Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos, seguidores de este, el blog culinario, otro martes, otro martes cultural. Pues súper emocionado porque estamos aquí con el chef Joana Rojas de el restaurante Gaviota. Chef Patrón, ¿cómo estás chef? Ah, muy bien, muchas gracias. Aparte de todo, pues aquí muy contentos de recibirlos. Gracias chef. La verdad es que, de verdad que tuvimos que haber grabado el blog hace 15 minutos que empezamos a platicar el chef y yo. Porque creo que ya se nos acabó todo el tema. La verdad es que estamos bien emocionados porque ya tenemos tiempo, chef, queriendo hacer este blog contigo. Por azares del destino, pues ya traemos una programación, pero por fin aquí estamos. Está muy interesado, chef, de que nos platiques quién eres, o tengo la obligación de informarles a cada uno cuando vengo al blog, platicarles que este blog es para ustedes, es para que la gente que venga a este restaurante Gaviota sepa quién eres, de dónde vienen, qué raíces traes y en qué estás especializado. De repente nunca sabemos, realmente el chef nada más los vemos a nivel jerárquico, pero no sabemos su trayectoria como tal. Platícanos, por favor, chef, este espacio. Bueno, pues mira, rápidamente, ¿no? O sea, soy, pues ya como le dijiste, mi nombre es Antonio Joanán Rojas Martínez, soy oaxaqueño, soy de la zona de Valles Centrales, del Valle de la Colola, pueblo que se llama Rojas de Cuauhtémoc. Comencé mi carrera gastronómica, pues en casa comencé, soy nieto y hijo de cocineras tradicionales, que en Oaxaca es como muy común, ¿no? O sea, en Oaxaca existe mucho el tema del compartir o el hacer las fiestas o las convivencias, la gelaguetza, con el fin de compartir algo. Entonces nací y me desarrollé, crecí, viendo todo eso de que, ah, que mi abuela fuera a cocinar a los cumpleaños de tal persona, que pasaba esto y todo tenía un porqué, ¿no? O sea, hasta incluso siempre existió en mí esa parte al principio de decir por qué hacen este mole cuando pasa esto y por qué hacen este mole cuando es boda, por ejemplo, ¿no? Y de ahí nace toda la idea de todo lo que han podido ver en Gaviotas, que es en los eventos como el mole de luto y el significado que tienen. ¿Por qué? Porque en Oaxaca todos los platos nacieron en base a eso. Me traslado, dejo Oaxaca Valles y comienzo a estudiar en el Tecnológico Superior de Tepos Colula, que por azar es el destino, pues, y por toda la idea que traía yo de la gastronomía y esto, de si yo estuviera ahí, porque Tepos Colula fue, del lado del sur, fue el mercado de transición de la época colonial más grande que existió en la zona. Colula tiene la capilla abierta, la primera capilla abierta más grande de toda América Latina, por la ruta domínica, y también ahí trasladaron muchas especias. Entonces, tiene demasiada variedad gastronómica y demasiado fuego de sabor, entonces comienzo a tomar como una vertiente sobre ese lado, me especialicé en cocina oaxaqueña, tengo, o termino la carrera y hago una tesina, y es una investigación sobre todo lo que es Oaxaca. Recorrí las ocho regiones, recorrí los ocho lugares más conmemorativos de Oaxaca, y en base a eso generé una guía para la Secretaría de Turismo, en los cuales no recomiendo un lugar donde comer o qué, pero sí recomiendo esos platos, y sí, pues conocí a las personas, y que las cocinas tradicionales de cada una de las regiones, ¿para qué? Para saber según de qué era, ¿no? Cómo se hacía cada uno de los platos, porque conocemos ocho moles, pero no sabemos qué hay arriba de siete mil moles en Oaxaca. Cada familia tiene su propio mole, y cada persona lo hace de manera diferente. Y sigo viajando, paso por Guadalajara, estuve en Ciudad de México, llego a Vallarta, comienzo a trabajar en Grupo Velas, en el Gran Velas, en Casa Frida, me invitan a W, estoy un tiempo en W, comienzo a conocer un poco de la cocina oriental, y pues así es como me fui desarrollando, hasta que en el 2020, en el 2020, conozco a unos señores, Ruiz, que me llevan a Guadalajara, y les abro dos restaurantes, les modifico la carta de uno que se llama César Luna, y les hago el menú completo para Ciedito Lindo hasta la apertura. Me regreso a San Reyes, y ya de ahí, llego aquí a Sheraton, diez años después de haber salido de Oaxaca. Entonces, pues más o menos ahí la llevo. Chequense este recorrido tan especial, que ha logrado tener un chef de Oaxaca, pero con una fusión, yo creo que ya tienes una fusión de sabores impresionantes, chef. He tratado de conocer. Realmente, es que es como platicábamos hace rato, es como chistoso porque yo encontré en la cocina oriental principalmente muchos sabores oaxaqueños. O sea, descubrí que a lo mejor un gran masala, que es completamente oriental, yo ya lo conocía, pero no lo conocía como un gran, no tenía ni idea de dónde venía, ¿no? Pero ya conocía yo el comino, ya conocía yo la cúrcuma, ya conocía yo el mazala, conocía yo todas estas semillas. No obstante, pues en Oaxaca para mí era como hierba fina, o ponle especias a la comida, ¿no? Ponle el polvo de la abuela. Oye, chef, platícame un poco. ¿Por qué se puso tanto de moda de la noche a la mañana la cocina oaxaqueña en México cuando toda la vida ha sido? ¿Pero por qué tiene, yo creo que debe tener unos ocho o diez años que como que explotó este tema a nivel nacional? ¿Quién hizo eso o cómo se empezó a lanzar? Platícame un poquito tú. Pues mira, realmente Oaxaca tuvo la revolución gastronómica, pues por el chef Alejandro, Alejandro Ruiz fue ese puntapié a esa transformación. Oaxaca ya tenía la cocina, Oaxaca ya tenía la gastronomía y la variedad infinita de sabores que tenemos. Solamente que Alejandro Ruiz se dio la tarea de darlo a conocer. Alejandro Ruiz fue el chef que de la mano con muchos otros que hoy en día son grandes referentes de la gastronomía oaxaqueña, pero pues siguen saliendo nuevas y nuevas generaciones. Pero Alejandro, la primera cocina o el primer restaurante como gourmet que empezó a figurar de Oaxaca hacia México y hacia el mundo, fue iniciado por el chef Alejandro Ruiz, por Rodolfo Castellanos, por José Manuel Baños, que más adelante ellos abren sus propios restaurantes. Rodolfo pues gana el top chef que se ganó. El primer chef creo que fue que ganó él. Y Che Laguirre queda en segundo lugar en el segundo top chef que fue el que se grabó la final aquí en Vidanta. Y son como la misma época de cocineros. Entonces, aunado a eso, pasa ahí la evolución donde un Enrique Olvera que empezaba a figurar gastronómicamente ante el mundo, a México, toma la vertiente y comienza a meterse, a involucrarse mucho hacia la gastronomía huanqueña. puesto que, pues, un, un, este, el que le creó los moles, el, este, Guajaquino, tiene ahorita un restaurante que se llama Boncina, quien le creó, pues, bastantes platillos, también es el que tiene ahorita el restaurante criollo. Es como una fusión ahí entre Alejandro, que, que modificó la gastronomía, junto con el grupo de chefs que, que hicieron posible esto, comienza a ver la pluriculturalización, comienza a existir como el tema de las cocineras tradicionales, a una, una Vigaín Mendoza que va y le cocina a la reina de Francia y que se vuelve un boom porque en lugar de llevar las ollas de oro, se llevó un metate, una cazuela y lo cocinó ahí frente a ella, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que comenzaron a hacer que Oaxaca se diera a notar y que comprendieran que Oaxaca no, no es como dicen, que somos tan enredados que el queso lo hicimos bola, no es cierto. Este, solamente que somos demasiados arraigados, o sea, realmente somos personas que salimos de Oaxaca, yo tengo 10 años de salir de Oaxaca, como te digo, pero Oaxaca no, no ha salido ni saldrá de mí, o sea, nos, crecimos tanto con esa cultura que no la, no la soltamos, sino al contrario. No, y aparte, Cher, que estás hablando de uno de los estados más bonitos de la República, con una riqueza cultural, con una riqueza en territorio, tienen, es un lugar como, como podría compararlo, como Puebla, como estos lugares que la gente está muy orgullosa de sus raíces, ¿no? Pero, lamentablemente, no siempre encuentras las mejores oportunidades allá, lamentablemente, ¿no? Como Chiapas, por ejemplo, otro lugar exquisito, pero no han recibido el apoyo de otros estados. Entonces, sí, lamentablemente, en muchos lugares, pero tienen, estos lugares son de, muy arraigados como tal. Chef, platícame un poco, ¿tus papás viven todavía? Mi madre todavía vive, mi padre falleció en el 2018. Ok. Este, pues no, o sea, es que, te digo, ¿cómo te lo, te lo digo en palabras cortas, para no alargarme, ah? Este, simplemente, Oaxaca, en general, es tan, somos tan culturales, que Oaxaca Centro es más chiquito que Vallarta. Sí. Entonces, sales como diez minutos a la redonda y ya encuentras sembradío, y ya encuentras que el pueblito tal, que vas y que todo el mundo te salude, que todo el mundo te conoce, así, así es Oaxaca. Somos demasiado confiados y convencidos con las personas que los cobijamos demasiado. Hay ciertos estados que no voy a decir nombres, pero si le dices, quiero ir para conocer tal lugar, te mandan para el lado contrario, Oaxaca, o sea, te dicen al contrario, te dicen, ah, no, yo voy para allá y vayan, te llevan. Oye, chef, hoy en día, ¿qué podríamos decir? A ver, eres un experto en cocina oaxaqueña, pero tú, a nivel personal, ¿qué disfrutas del comer? ¿Con qué podríamos quedar bien si queremos invitar a comer al chef? No, pues, es que soy como todo, como todo, ¿no? O sea, soy demasiado, demasiado sencillo, yo creo que en ese plan. Como todo, como todo cocinero, o sea, cocinamos para las demás personas y disfrutamos esa, esa transición de, de, de sentimiento, pero yo soy fanático de la cocina oriental, por ejemplo, a mí dame un ramen, un caldo, algo así, y me, me, me haces feliz. Sí, pero, algo que, de mi salida de Oaxaca hacia acá y que todo el tiempo prefiero ante nada y ante el mundo, fuera de Oaxaca, en Oaxaca las le ayudan, me encantan. Y fuera de Oaxaca, me gustan mucho los tacos de canasta. Son esos. De chicharrón prezado, de chicharrón prezado. De chicharrón prezado, de chicharrón prezado, con sus cebollitas. Sí, sí, yo también, yo. Lady tacos de canasta, ¿no? Sí, exactamente. Algo, algo así, ¿no? Oye, chicharrón, ¿cómo, en un restaurante como Gaviotas, que es un restaurante de autor, ¿cómo, cómo has integrado esta cultura oaxaqueña a los platillos de aquí? ¿Has tenido esa facilidad o no? Sí. Es como te mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, en, en, lejos de, o bueno, al menos yo en, en lo personal comprendía a mi salida de Oaxaca. Yo debo salir de Oaxaca con la idea de que yo dije, voy a llevar el mole, voy a ir a enseñar a todos y cada uno de los lugares tal cual como el mole que hace mi mamá. Y te sales y te das cuenta al pasar del tiempo que no, que no es así, sino que todo es, es migrar. La vida está hecha de evolución, principalmente. Todos hemos evolucionado. Entonces, he tenido que evolucionar yo también en base a eso. Entonces, lo hemos hecho y hemos integrado, por ejemplo, en, en los eventos que, que, que nos has acompañado, no sé si te tocó o recuerdas que hice, por ejemplo, un mole negro con miso. Sí, sí, sí. Este, que hicimos, el, el, los estos, ¿cómo se llama? El azor del caldo de piedra, que lo transformamos, lo hicimos de otra manera. Entonces, hemos buscado ese refinamiento, pero también agarrar como esos sabores que son como que más peculiares y adaptarlos. ¿Por qué? Porque no todos los estómagos están, están preparados para que les metas una, una bomba de tiempo ahí con tanta, tanta especia que comemos en Oaxaca, por ejemplo. Exactamente. Que irlos aligerando y acomodando. Eso es importante, chef. Comentas algo que yo creo que hay un, hay un área de oportunidad en, en muchas cocinas que yo he visto aquí en Puerto Vallarta, que de repente como que los cocineros o chefs quieren imponer como mucho en sus raíces o su, o su forma de cocinar, cuando realmente te tienes que evolucionar, tienes que adaptarte al lugar en donde estás, al mercado y al tipo de turista que recibes, o incluso el tipo de experiencia o cena que estás haciendo en este momento, porque de repente, he visto como un poco de incongruencia en el tema de, vienes con un giro de comida y de repente te quieren poner algo, no va, no es necesario, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso que tú comentas es muy padre, el tema de poder adaptarte a donde estés, si es comida asiática, si es comida mexicana prehispánica, si tienes que hacer un buffet tipo continental, definitivamente son estas áreas de oportunidad en donde se ve como la capacidad de cada uno de los chefs, ¿no? A ver, ahora, tú eres un chef que ha estado en restaurantes y en hoteles, porque siempre hay como mucho la comparativa por lo que yo he escuchado con muchos colegas, ¿cuál es la, cuál, sencillamente en pocas palabras, cómo podrías definir el ser chef de un hotel y ser chef de, ¿cuál es la diferencia, chef? Pues es que yo creo que es como más el enfoque, Ross, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, yo soy ahorita el chef de un restaurante, trabajo para un hotel, es cierto, pero soy el chef de un restaurante. Ese es como el tema marcado, ¿no? O sea, muchas personas dicen o piensan que ser chef en un hotel es solamente que vas a hacer huevitos, huevitos, desayunos continentales y más nada. O sea, sin embargo, pues no, ya ha evolucionado tanto la gastronomía y ha existido tanto el turismo gastronómico que hay gente que se mueve a los hoteles por comer en ciertos restaurantes, tal es el caso Gaviotas. Hay gente que viene y que salgo a platicar con ellos y me dicen que vine hace tanto tiempo, por algún motivo me hospedé en otro hotel, vine a cenar a Gaviotas, me gustó, ya esta vez en lugar de regresar al otro hotel y venir a Gaviotas, mejor me hospedo aquí por venir a Gaviotas. Entonces, no es como que el cambio, sino es más como el enfoque de uno como cocinero o como gastrónomo hacia donde quieras tú enfocar. ¿Es más fácil ser restaurantero y llegar a un hotel o ser hotelero y llegar a un restaurantero? Ay, no, ahí se me la ponía. Sí, sí, sí. Está complejo. Es que es completamente un giro distinto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el restaurantero va enfocado a las ventas del día a día, no está enfocado a proyecciones que te muevan como la ocupación, por así decirlo. En cambio, en la hotelería sí te mueve ocupación, te mueven gastos, te mueven mermas, te mueven muchas otras cosas. Platicanos un poquito, Chef, el tema de qué viene para ti, qué se viene, qué proyectos tienes, qué sigue aquí en Vallarta para ti. Pues mira, ahorita, mientras, la verdad es que es algo que hemos platicado infinidad de veces, principalmente el Chef Reina y yo, ahorita estoy muy a gusto, estamos dando de una forma distinta a Gaviotas, estamos modificando esa trayectoria porque igual desde mi punto de vista, dije que Gaviotas estancó un tiempo y ahorita estamos como que buscando esa evolución para que Gaviotas avance, ¿no? Pero no obstante, pues como todos, como todos tengo mis propias miras, mis propias metas, entonces sí busco continuar mi trayectoria como gastrónomo oaxaqueño y dando a conocer la esencia de mi cultura y con la evolución que tengo, pero siempre basado en eso, ¿no? O sea, basado en que Oaxaca está en mí y de Oaxaca partimos para muchos otros lugares, sí. O sea, te digo, un mole de miso va a existir, va a existir un caldo de piedra, pero con alga nori o alga kombu, entonces esa mezcla, ¿no? En el final del día, como te platicaba también hace un momento, existe la parte de Oaxaca, la zona de los nunca conquistados, la tradición de los mijes, que nos conquistaron e introdujeron a la cultura y a la religión católica, sin embargo ellos hoy en día sigues yendo a la zona mije y te siguen tirando un poco de agua, dándole gracias al Dios con doy y dándole gracias a la madre tierra por la existencia que tenemos. Entonces, eso pasa en uno, ¿no? Entonces, yo sigo dándole gracias a la vida por haber sido oaxaqueño y haber nacido donde nací, crecido con quien crecí, sin embargo, pues tengo que entender que la vida cambia y que la vida evoluciona y tengo yo que ir al camino, ¿no? Tengo que mostrar que la cocina oaxaqueña no es solamente tradición y cultura, sino también tiene una evolución y tiene nuevos enfoques, siempre y cuando sigas preservando la base de sabores, que es lo que nos hace a nosotros ser lo que somos. Muy importante comentar, Chef, ahorita lo comentábamos, el tema de que ya hay estrellas Michelin en Oaxaca, debe ser también un tema muy orgullo, de orgullo para ustedes, y pues definitivamente han logrado traer esta presea tan maravillosa al Estado, ¿no? Hoy en día nosotros no la tenemos. Sí, fíjate que, igual era como platicábamos en ese momento, ¿no? O sea, va a haber dimes y diretes o va a haber controversia en relación a quién y quiénes las obtuvieron, sin embargo, pues sí es algo muy mentado que hoy en día Talía Barros es alguien súper importante para Oaxaca por todos los logros que ha tenido, aunado a eso a que ella demostró que la gastronomía de una cocinera tradicional podía ser llevada a una alta cocina. Entonces, hizo esa evolución, ¿qué es lo que yo te digo? O sea, esa evolución realmente no dijo, voy a hacer cocina tradicional y voy a... Y no me importa lo demás, sino dijo, voy a hacer cocina tradicional, voy a ocupar las bases tradicionales de la cocina, esa cocina de humo, pero te la voy a llevar a otro nivel y te la voy a hacer que esa cocina básica y esa cocina antigua, ahora se va reflejada en un plato, pero que no solamente tenga el sabor, sino también tenga la presentación. Y eso es algo que mi padre de ella. Yo creo que tenemos mucho que hablar, definitivamente, y a mí me gustaría que en este blog saliera algo especial, me gustaría, Chef, ver la manera de hacer una experiencia oaxaqueña, con nosotros, hay que buscar la colaboración de otro chef, y que nos platiques un poquito más, pero ahora con los productos y poder conocer, pronto estaremos viendo, el chef estaba platicando por ahí de una colaboración que va a hacer, pronto sabrán, pero definitivamente sí queremos saber más, Chef, de todo esto que trae y de todas sus raíces, y ver las impresas en tus platillos. De verdad, gracias por el tiempo que nos diste, Chef, al recibirnos, gracias al Hotel Sheraton por recibirnos, como siempre, tan amablemente, y definitivamente, Chef, me gustaría que nos despidiéramos con estas famosas palabras de aliento que les damos a toda esta gente que se dedica a la gastronomía. ¿Diene esta mita por ti, Chef? No, pues, primero que nada, pues muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que es algo, como tú dices, habíamos platicado mucho acerca de, y no se había dado la oportunidad, sin embargo, pues hoy se da. Por otro lado, pues la verdad es que yo los invito a todos a que sigamos llevando todo esto. México es un país que había sido rezagado en cierto aspecto por la parte gastronómica. Hoy en día hemos demostrado que la revolución culinaria que nosotros tenemos es algo importante y que es algo que puede llegar al corazón de todo el mundo. Ya tenemos en cuenta todo el tema de las guías y los reconocimientos, pero no podemos parar aquí, o sea, tenemos que seguir adelante. Y pues nada, o sea, tenemos que continuar. Somos lo que somos y tenemos que ser lo que nosotros queramos porque, pues, el único límite lo tenemos nosotros mismos. Perfecto, Chef. La verdad, sabes palabras del Chef Joana, de aquí del restaurante Gaviota. Gracias a todos por seguirnos. Si quieren hacer algunas preguntas, con gusto les puedo compartir el teléfono del Chef para que se pongan en contacto con él. Él la encuentras aquí en el restaurante Gaviota y definitivamente tiene mucho que aportar. Gracias por estar aquí, Chef. Gracias a usted. Gracias y gracias a todos por seguirnos. Denos like y gracias por su tiempo. Gracias.